Último bloque, miren lo que tengo por acá Tremendo, tremendo, tremendo ¿Y el momento de qué? De la promo sorpresa de Teleimagen Codificada Muy bien, tenés que estar al día, recortá el cupón que sale en el diario y depositarlo en las oficinas de Teleimagen Codificada Porque siguen las promos sorpresas, el 30 de agosto te regalamos dos LCD 32 pulgadas Impresionante, impresionante Y te adelantamos así, porque es promo sorpresa Claro Que se cierra en fin de año con otro cero kilómetro más de Teleimagen Codificada Esta promo sorpresa, TIC también tiene muchas maneras para que vos, no solo con ese cupón, sino... Si no, y aparte, decime, ¿qué pasa si estamos al día? TIC te regala un cupón más ¿Y qué pasa si tienen débito automático? ¡Dos cupones más! ¡Buenísimo! Impresionante, la promo sorpresa de Teleimagen Codificada es... Una locura Después no digan que en TIC estar al día... Tiene beneficios Y acordate que a fin de año también sorteamos un auto cero kilómetros Así que atenti con la promo sorpresa Sigan recortando los cupones del diario Y depositen en la urna, en las urnas Habilitadas a tal efecto Sí, gran frase Gran frase, urnas habilitadas a tal efecto Bueno, y con la promo sorpresa llega el momento de la segunda parte Seguimos conociendo en esta nota otra cancha a Daniel, el cabrito Ure Ahí con unos matecitos Igual había un stand, no sé si pudieron ver Donde hay un par de bebidas importantes Un buiro Está bien Muy bien decorada la casa de Daniel Ure Segunda parte y la disfrutan en otra cancha ¿Qué significaciónista en tu vida? Todo La verdad, todo Como persona, como jugador Son muchos años que estuve en el club En tu vida, tenés ese momento malo Así que, bueno, nada Que te tocó sufrir Que capaz que fue un clic Que te costó salir Creo que al principio Cuando uno está en la etapa De que terminó siendo juvenil Que todo está muy bueno Y que todo es muy lindo A pasar a decir Bueno, me voy a dedicar a esto Es un paso que tenés que saberlo llevar Y decir Sí, me arriesgo Porque si no Yo también siempre pensaba En una cuestión de De que obviamente amo lo que hago Me gusta lo que hago Soy feliz haciendo esto Pero también sé que esto es un laburo ¿Y cuando termine de jugar? ¿Cuando termine de jugar? No, no, no Nada que ver ¿Perdonerías? No, tampoco Lejos, lejos ¿Técnico de básquet? Tampoco ¿Pero periodista no? Porque de última No se ha sorteado No, bueno Pasé Empecé la facu con kinesiología Después abandoné Seguí con periodismo deportivo Abandoné Ahora estoy Bueno, no Tenés que estudiar Ahora No, ahora estoy estudiando chef Que ahora abandoné Porque me fui de para nada Pero Arrancate kinesiología Con el alto así de libro Ah, sí Sí, sí Periodismo deportivo El alto así de libro Para recibirte Y chef es Sí, pero es algo lindo Es algo que me gusta a mí Hacerlo Y hoy lo hago Por un gusto Veá que la próxima nota Te hacemos cocinar No tengo ningún problema Hoy lo ¿Para qué especialidad? La parrilla ¿Momento más feliz En tu vida? El ascenso con sionista A la liga nacional Fue Algo muy marcado En mi carrera Jugar Los torneos Los torneos internacionales Con También con sionista Creo que Representar Al país Fuera de Fuera de él Y jugar Liga de las Américas Eso también Ha sido Ha sido muy lindo Llegar a semifinales Hace dos meses Estar En un Torneo Tres por tres Pero representando La selección argentina También Creo que ¿Estabas con Tortuga ahí? Es muy lindo Estaba con Tortuga ¿Qué te emociona? Ver a mi familia feliz ¿Tenés sobrinas? Tengo tres sobrinas Sí, sos medio pesado En el tema de las sobrinas ¿Viste? ¿Viste? No, y lo que pasa es que Ella calcula que debe ser Tu punto de vida No, ella sí Ella Conmigo Por ahora Son Son un amor Se dan cuenta también La situación de que Tienen cinco, tres Bueno, una relación nacida Pero la de cinco Y la de tres Se dan cuenta que estoy lejos Y cuando vienen Están todo el día conmigo Baja el barba Y se te sienta al lado Te dice Che, cabrito loco La verdad que Hiciste una gran vida Sos una gran persona Te voy a dar la posibilidad De cambiar algo de tu vida O que me pidas algo O lo que vos quieras ¿Qué haces? No, gracias a Dios Por el momento Hoy no Soy un agradecido A lo que hago Soy Me siento feliz Por todo lo que logré Todo Sí, obviamente También tengo que agradecer A la familia que tengo Y creo que Que pedir Si pediría algo Le pido que siga Siga estando La familia unida Y feliz Y saludable Obviamente ¿Por qué cabrito? Que no te pregunté Después del paso De la unión A sionista Que me voy a jugar A misiones Estoy dos meses En ese equipo Eran todos misioneros Y yo solamente De Córdoba Uno de los chicos Tenía una nena De tres, cuatro años En ese momento 2003, 2004 Furor En la televisión Piñón fijo Córdobés La mascota Cabrito Yo Córdobés Solito Cabrito la nena Pa, pa, pa Listo Llegó a Paraná Y en Paraná Se estableció Como cabrito Y quedó Ha sido un placer Que estés en otra cancha No, el placer es de usted Y el placer es mío Digo No, pero nosotros también No, no tanto Y la verdad A su disposición Cuando las cosas Se hacen de buena onda Y estar distendido La verdad No tengo ningún problema ¿Por qué sea la siesta? La siesta La vamos a mediar Vamos a arreglar En algún momento Pero no hay problema Ya son las cuatro de la tarde Y me tengo que ir a dormir así Señores Y señores Daniel Ure En otra cancha Excelente Buena nota Un saludo grande Al cabrito Ure Que prometió Hacer ahí unos doraditos Fuera de cámara Hacer unos dorados A la parrilla Buenísimo Me anoto Le gusta, le gusta Le gusta cocinar Así que te come Hay gente que se equivoca Que la ve flaquita Así Y dice Ah, esta chica No debe comer mucho No come mucho De todo un poco De ese es más fácil vestirla Que darle de comer a Lidia Y hablando de vestirla Hoy está muy linda Así que Por favor Amerita Sí señora Por Pia Pacha No, no bebé No bebé No bebé No bebé No bebé Ahí está, impresionante Perfecto Un poquito más gordo que Franco Ramírez, pero Gracias a Patas Calzados Point La gente que me viste, impresionante Las chicas, un beso grande a Joaquín, a Melisa A todos, que de verdad, pincha espectacular No, los zapatos me los llevo a casa Señor, cartero, por favor Yo quiero aprovechar para mandar un saludito Para mí, Ibañi, que siempre nos ve Un beso grande para él Bien, acá tengo Esto es un mensaje de... ¿Me ayuda a leer la letra del director? Para acompañar Sí, para ir a ver Central Córdoba Porque arranca el torneo federal Y está bueno que sepan de que El ferroviario juega en Sapla el domingo Y pueden ir de visitante Se autorizó que vaya la gente visitante Por eso la agrupación El Puente Avisa que van a salir El sábado 12 de la noche O domingo 0 horas Desde Colonia Alsina Para ir a Sapla Hay colectivos de la agrupación El Puente Para alentar a Central Córdoba Así que bueno, los que quieran ir Ya saben Colón y Alsina El sábado a las 12 de la noche Buenísimo Le devuelvo Para que le devuelvo el coso Mientras nos vamos yendo Esto sería una especie de paloma mensajera Paloma mensajera A ver cómo vuela Ahí vuela Ahí está Pelota mensajera Ahí está Bueno, nos vamos Nos vamos Ya se terminó Bien rápido La semana que viene Más otra cancha Nos relajamos Me cuenta que hizo el sábado Que estuvo ahí Chau gente Me planeamos lo que se viene Exactamente La semana que viene Más otra cancha Nos vemos Miércoles 22.30 Nos esperamos aquí Chau 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 No, no lo vemos No lo vemos ¡Suscríbete al canal!